Ahora sí, va Jara, la tiene Jara, tocó para Álvarez, el centro es bueno para Medina, todos piden penal y hay penal, sí señor, hay penal para Arsenal. Gran oportunidad para Arsenal, va Cristian Álvarez. Marcará la orden Faraoni. Se viene el envío de Álvarez, lo espera Navarro, ahí va Álvarez, goooool. Goool.